El título original de esta charla era Una nueva ciencia de datos para México Estoy cambiando el título y el título sigue sin gustarme mucho Y más o menos quería La manera en la que, por qué el título no corresponde Aunque los temas van a corresponder más o menos directamente Es porque cuando escogimos este título Pues fue mucho antes del COVID Y han pasado, como ustedes sabrán, muchísimas cosas desde entonces Y ha habido muchos intentos, algunos fallidos, algunos incorrectos De aplicar ciencia de datos o problemas técnicas relacionados a la ciencia de datos A esto del COVID Y creo que es importante retomar estas conversaciones Y ver cómo en realidad se puede aplicar Entonces, más que hablar de una nueva ciencia de datos Lo que quiero hablar es Cómo utilizar la ciencia de datos en algunos de estos lugares Y cómo, si es que se debe de utilizar Y cómo, qué técnicas utilizar Ahora, creo que hay Sigo creyendo Que la ciencia de datos y inteligencia artificial es muy importante Para absorber estas cosas Pero Creo que ha habido Un Un desuso O una Una manera incorrecta De estar fremiendo el problema Y eso es algo que en muchas ocasiones Jesús Ramos y otra gente han estado discutiendo Y me gustaría retomarlo con alguna profundidad Y Quiero Y lo que quiero mencionar en esta plática En la historia que quiero contar es muy simple Hay muchas aplicaciones de ciencia de datos En el sector público Voy a platicar de algunas de ellas Esto no está limitado O lo que voy a decir no está limitado al sector público Se puede aplicar al sector privado Este Pero Me voy a enfocar en dos ingredientes principalmente Una es En plantear bien el problema Que es plantear un problema de ciencia de datos en particular Y también En el proceso científico que acompaña a la ciencia de datos Este Y es algo de lo cual Mucha gente Mucha gente falla El tema tangencial a esta conversación Va a ser justamente que La solución que se va a proponer Va a ser imperfecta Y va a ser imperfecta siempre Por la misma naturaleza de los métodos estadísticos Pero lo que importa Es que esta sea iterable Sea cuestionable Y sea por lo tanto Inmejorable Voy a estar mencionando El COVID no es el tema principal de esto Lo voy a estar mencionando Como también en algunos puntos En los cuales hagamos contacto Ok Esto Este párrafo que está en inglés Disculpen ustedes Es la introducción Del libro que está mencionado ahí abajo Y lo único que está diciendo Es que El autor Barry Rixman Está comentando en esta Así como quiero iniciar esta conversación Después de lo de título Es Que estos problemas Que hemos intentado resolver En los últimos 30 40 años Este Personas en la calle Hambre Adicciones de las drogas Guerra con las drogas Distribución Iniquitativa De ingreso Este Amenazas ambientales Etcétera Y ahora Pandemias De manera Probablemente recurrentes En el futuro cercano Este No las hemos podido resolver Por más que hemos estado intentando Utilizar no solamente Sinse datos Inteligencia artificial Sino de una gran cantidad De metodologías Al respecto Y de hecho No solamente No hemos logrado Que hace ningún avance Significativo en esto Sino que en algunos casos Ha estado peor ¿No? Así es como inicia este libro Que está recomendable Es muy recomendable De leer Este Pero Lo más interesante Es que estos problemas Los seguimos teniendo Y creo Y soy creyente De que la ciencia de datos Inteligencia artificial Es parte De alguna de las soluciones O paliaciones A estos problemas Este Y lo que quiero ver Es como podemos aplicarlas A nuestro contexto A país ¿No? Aunque no voy a atacar Ninguna de ellas en particular Ahora Si ustedes han estado De alguna otra De mis De mis De mis De mis presentaciones Siempre tengo Una definición De ciencia de datos Muy complicada Ahora No quiero discutir Sobre sistemas complejos No quiero discutir Sobre sistemas adaptativos No quiero discutir Sobre cuál es La función De los feedback loops Para el producto de datos Quiero tener una definición Mucho más simple Porque es a donde Me quiero yo enfocar Y básicamente La ciencia de datos O el científico de datos Es aquello que apoya La toma de decisiones En una organización Y la manera En la que lo hace Va a ser construyendo Producto de datos Esa es la definición Que debemos estar utilizando Ahora ¿No? En particular En lo que me quiero enfocar Como mencioné En la primera lámina Es Ciencia de datos Ciencia Como la utilización Del método científico Y la utilización De los datos Para probar hipótesis Y una de las cosas Que sucede muchísimo En los proyectos O cuando Yo entro A participar En un proyecto O estoy evaluando Algún proyecto De ciencia de datos Es que A pesar de que Como científicos De datos Vendemos la idea De que la organización Tiene que estar orientada Debe ser Data driven O que debemos estar Tomando decisiones Basadas en evidencia Esa cosa No se aplica Dentro Del proceso De ciencia de datos Muchas veces Y es muy chistoso Porque justamente Era lo que le pasaba A muchas organizaciones De software En los noventas Y a principios De la década De los dos mil En las cuales Desarrollaban sistemas De automatización De procesos Para las organizaciones Pero internamente Esas organizaciones Tenían un caos En cuanto A la aplicación De software Para controlar Sus procesos Esto se ve reflejado En el hecho De que mucha gente No cuestiona Lo que está haciendo Con el producto De datos Mucha gente No cuestiona La utilización De los datos Mucha gente No explora Teniendo los datos No me estoy refiriendo A análisis exploratorio De datos Estoy refiriendo A Decidí aplicar Esta técnica De machine learning Ignoro Que hiper programas Tengas Ignoro Este Cómo voy a validar Esto Y Y no discuto Ni trato de probar Que lo que esté haciendo Sea lo correcto Más que utilizando Alguna medida O una métrica Como AUC O área bajo la curva O una curva ROG O alguna cosa De esas raras Esto es lo que vamos Estar tratando Y son los dos temas Que quiero que tengan Ustedes como científicos De datos Tienen al alcance Años Siglos De cómo utilizar El método científico Con todas las cuestiones Filosóficas Que vienen alrededor De eso Que no voy a tocar Y además Tienen una cantidad De datos Y ustedes van a generar Más datos Durante su proceso De ciencia de datos Que deben analizar Y cuestionar De manera científica Voy a estar utilizando Como ejemplo Machine Learning En una parte De esta práctica No los voy a usar Como sinónimos Machine Learning Es una de las herramientas Que utiliza Científico de datos Esta es la definición Que más me gusta Tom Mitchell Fue El asesor De Que era mi jefe Rajit Ghani Su libro Es muy recomendable Es un libro Viejito De la década De los noventas Pero gran parte De las cosas Quitando De learning Obviamente Están en ese libro Y creo que la definición Que estamos Tando aquí Es súper importante Y lo que quiero El énfasis En esta definición En la que quiero Que se pongan Es justamente En la que hay Una tarea definida Y hay una medida De performance Para esa tarea ¿Ok? Y eso es donde Vamos a estar Girando Al respecto Entonces ciencia de datos Y Machine Learning No son lo mismo En muchos lugares Está bien Mezclarlos En este caso En esta conversación No va a ser Ahora Para poder darle Un framing Hacia donde nos vamos Es que Esta partición Que estoy haciendo De cómo utilizar Ciencia de datos Es completamente Arbitraria Solamente es para Que tengamos un frame Pero no No es científica Y no es nada Es una manera de partir Entonces Estoy dividiendo La ciencia de datos O sus aplicaciones En estas tres ¿No? Data Journalism Y está entrecomillado Porque Fue el mejor Término Que se me ocurrió Pero no Es exactamente O únicamente De ir a Journalism Es La utilización De los datos De una manera Solamente exploratoria O para encontrar Algo En un proceso Externo Del cual uno No es parte Eso es lo que Estoy mencionando La segunda manera De utilizar ciencia de datos Es a nivel operativo Táctico Que eso me lo damos En Donde creo que hay Un muchísimo valor Y donde no creo Que en el país O en muchos países Se esté utilizando De esta manera Y la tercera A nivel estratégico Es donde creo Que nos deberíamos De mover Pero Hay que tener Un nuevo Toolset De herramientas Porque probablemente Machine Learning Como tal No pueda escalar Hasta la parte Estratégica Machine Learning Tal como lo conocemos Ahora Y esto es importante Machine Learning Data Journalism O periodismo de datos No es Lo que voy a estar Quitificando ahorita Creo que Estas tres funciones Se deben de tener Esta Data Journalism O exploración Desde afuera De la organización Es importante El periodismo De datos Es vital Para que una democracia Más o menos Funcione Pero Como país O como sociedad O como comunidad No nos podemos Quedar ahí Y esto no tiene Nada más No responsabilidad En nosotros Como científicos de datos Es también responsabilidad De las organizaciones Y a lo que me refiero Es El país Tiene muchos Científicos de datos O Gente que le interesa Por jugar con los datos Y responder cosas Pero las organizaciones No abren las puertas Para poder utilizarlos Dentro de su organización Entonces mucha gente Con lo que queda Para trabajar Es con datos abiertos Y esos datos abiertos No están ligados A la operación De la organización Y para el digo Que pueden servir Es como para hacer Periodismo de datos Que es una cosa importante Pero Pero no cambian Nada internamente Dentro de la organización Y no ayudan A que la organización Mejore Más que en un aspecto De ah bueno Ahora voy a publicar Estos datos No tengo nada En contra del movimiento De Open Data No tengo nada En contra del movimiento Open Government Creo que está haciendo Un gran trabajo En este país En estas cosas Se podría mejorar Mucho sí Pero No es algo En lo cual nos podamos Quedar Y la ciencia de datos Tiene más poder Que eso ¿Ok? Ahora Dicho esto En este caveat Ya no voy a mencionar La palabra Pero el disco de datos Lo voy a sacar Aquí Este Lo que distingue Estos tres approaches El primero El operativo Táctico y estratégico Es su aproximación Al problema Y a qué tipos De problemas ¿Ok? Entonces Esta es la primera Parte importante En la cual O muchos libros O muchas de estas cosas Se quedan ahí Y no lo definen ¿No? Un problema en general Aunque no esté ligado Con ciencia de datos Se tiene que definir A partir de su propósito Es decir ¿Para qué Queremos resolver este problema? ¿Cuál es el objetivo ¿No? De estar resolviendo Este problema? Y muchas de las aplicaciones Que tenemos No existen Los libros de Machine Learning Y de ciencia de datos No empiezas definiendo esto ¿No? Es algo que se da Las escuelas de negocio Lo ven todo el tiempo Pero probablemente Ellos no tengan las herramientas Para poder aplicar Machine Learning De esta manera Este Y muchos de nosotros Ignoramos Esto O es algo que está Dado ¿No? Al respecto Y en mi experiencia Esta es una parte Súper importante Voy a profundizar en esto En cómo plantearlo Y por qué Y la importancia de esto Pero es aquí Donde más problemas hay Y donde se va a definir Si va a haber éxito O no En el proyecto De participación De dictación De ciencia de datos Hay Hay un artículo Que les recomiendo A todos Son 10 páginas Creo Y es una revista De administración Entonces Se puede leer Bastante rápido En el cual Está discutiendo Justamente este problema No solamente Ciencia de datos Pero en ciencia de datos En políticas públicas Tiene una relevancia Súper importante Por la capacidad De dañar Personas Pero Lo que argumenta Este artículo Es que La habilidad O menos apreciada O más escasa En management Este Es El que no Pueden plantearse Bien los problemas De él No se puede plantear El problema Y el planteamiento De problemas Es importante El artículo Empieza mencionando Una Una Uno de los autores Estaba trabajando En una compañía Automotriz En Estados Unidos Era el director General Y contrató A personas Expertas en calidad Que se trajeron De Japón Y cuando El experto Llegó Y se entrevistó Con él Le empezó A preguntar Que cómo Le iba a resolver El problema Y cuánto Iba a costar Y cuánto tiempo Iba a tomar Todas preguntas Válidas Pero a todo esto Lo que le respondía El experto en calidad Era cuál era El problema Que quería resolver Y Al final Acabaron peleados Y el proyecto No se hizo Hasta tiempo después Pero La persona Uno de los autores Tuvo que darse cuenta Que la pregunta Que le estaba haciendo El experto en calidad Era muy importante ¿Qué problema Quiere resolver Para que lo podamos resolver? Y de nuevo En muchos de los proyectos Que llevo de ciencia de datos Y acabo de De analizar Cinco El día de pasado Nunca queda claro Por lo menos nunca le queda claro Al científico de datos Qué es lo que quería resolver ¿No? Entonces Esto es Realmente importante Ahora ¿Cómo podemos Definir un problema? Y estas son cosas Que también utilizamos Para filtrar Proyectos En Data Science Por Social Good Esto Esto viene del mismo artículo Que es un resumen Y lo más importante O el orden de importancia De esto es Tiene que ser un problema Que le interese A la organización Tiene que haber Una meta clara ¿No? Y esto cuesta Estos dos temas Cuestan sangre ¿No? Para poder sacar Contiene una articulación Clara de dónde estamos Y dónde queremos ir Esto ya es más parte Del científico de datos Y mucha gente no Es una parte difícil Tiene que requerir Conversaciones Que mucha gente Luego no quiere tener Al respecto Las variables Objetivo Estado actual Y brecha Son cuantificables Esto no significa Que solamente Se deben de utilizar Variables duras Y ahora vamos a hablar Más de eso Pero tiene que ver Con que Es necesario Poder tener Aunque estemos Tratando de mejorar La felicidad del cliente La satisfacción del cliente Debemos tener una manera De cuantificarlo Y tiene para poder ver Qué tan llevamos ¿No? Qué tan lejos estamos Para poder actuar Y la cuarta Es como Es como una hemorragia En nuestra comunidad Es que Uno tiene que escuchar El problema Conocer el problema Antes de proponer Una solución Y regularmente Lo que sucede Es que la gente dice Ah, voy a utilizar Tip Learning Ah, voy a utilizar Metodos bayesianos Ah, voy a utilizar Un Random Forest Ah, voy a utilizar Esta Spark Voy a utilizar Snuffle O lo que sea Y ponen el caballo A través de la carrera La venta básica ¿No? Hay un quinto punto Con el cual no estoy Muy de acuerdo En lo cual debe ser Lo suficientemente pequeño Para que puedas Resolverse fácilmente O rápidamente Creo que Si uno se enfoca en esto Y muchas organizaciones Utilizan El único Lo único que recuerdan De esta lista Es este último punto El punto tiene que ser pequeño Para poder resolverse Creo que si uno Parte de esta visión Los problemas importantes Que mencioné En el segundo slide No se pueden atacar Nunca ¿No? Este Uno tiene que plantear El problema en grande Y luego tratar de dividirlo No solamente a partir De lo pequeño ¿No? Este Entonces muchas confusiones Con metodologías ágiles O Aparecen aquí Hacen un pop-up aquí Y controlan toda la discusión Porque el problema Tiene que ser Lo suficientemente pequeño Lo cual en realidad Solamente preserva El estatus quo Organizacional Sin causar Daños muy grandes Y eso le quita Potencia A los métodos De inteligencia artificial No es mi perspectiva Obviamente Estoy alerta A otras discusiones Ahora Reflexionando sobre esto Este es el proceso Que deberíamos de seguir ¿No? ¿Cuál es la meta? La meta va a desbloquear ¿Qué acciones se pueden tomar? Si es que hay un producto De ciencia de datos Luego vemos Si hay datos suficientes Para resolver este problema Y al final Vemos qué tipo de análisis Podemos hacer Esta es la metodología Recomendada No solamente en la revista Que acabo de decir Sino en la mayoría De los problemas Que tienen que ver Con la vida en general Pero en ciencia de datos En particular ¿No? Mucha gente Muchas organizaciones Empiezan de esta manera Ah, tengo todos estos datos ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Por qué no vas Y los revisas Y vemos qué podemos sacar De esto ¿Ok? Esto obviamente Regularmente significa Que no hay ningún problema Importante que resolver En la empresa O que la empresa Está siendo pilotos De ciencia de datos O de inteligencia artificial Como si hubiera que probar Algo en particular En ese campo Este Pero de nuevo Esto no va Hacia ningún lado Y probablemente Te lleve a proyectos De ciencia de datos Que duren meses O si no años Y que no vayan a llevar A ningún lado Desde nuestra comunidad De científico de datos Este luego Este es el proceso ¿Qué es lo que se sigue? Acabo de leer en este paper O en este blog Esta técnica De deep learning Creo que sería interesante Conseguir datos Para probarla Dentro de la organización Y ya cuando veamos Que sale Como el artículo Utilizado acuracy Acuracy Si el 99% Yo estoy obteniendo Un 90% En la que ahora sí Creo que está bien Y luego al final Ven si el problema Era lo que se quería resolver O no se quería resolver Esto obviamente Es bueno para hacer exploración O escribir artículos académicos Pero no es No es beneficioso Para la organización Y no es beneficioso Si uno va a aplicar esto Para resolver Algún problema De carácter social ¿No? Esto invierte completamente El círculo Que estaba yo hablando Al principio Solamente lo quiero mostrar De nuevo Esto es Lo invierte completo Pero es algo Que sucede Continuamente Cuando uno está Lutando con científicos De datos El primer paso Y creo que es una De las experiencias Más ricas Es Para poder hacer Identificar la meta Es hacer un proceso De licitación E licitación Este Y es una de las De las cosas Que Es muy difícil De enseñar Y No se enseña En ciencia de datos Pero Sentar a todos Las personas Involucradas En una mesa Para poder definir Ok ¿Cuál es el problema Que quieres resolver? ¿Cómo lo planteas resolver? ¿Y qué valores Estás poniendo Para poder resolver Este problema? ¿Qué es lo que te importa De este problema? Es súper importante Y Es Es beneficio Para la organización Aunque el proyecto No vaya a ningún lado Porque Las personas Estas personas Regularmente No se comunican Entre sí Entonces Tienes en una mesa Sentada La persona encargada De los datos Tienes Personas encargadas Del proceso Tienes a personas Encargadas De cómo se va a aplicar El policy Todos discutiendo Cuál es el problema Muchos de nuestros proyectos Inician Como comunidad Porque la persona De TI Quiere hacer algo O porque alguien De business Quiere hacer algo O porque alguien De policy Quiere hacer algo Y una vez Que estas personas Hacen el trigger Del proyecto No definen Y no vuelven A participar En esto Este proceso De licitación Es fundamental Para el éxito Del proyecto Y te vamos a definir Que es un éxito Obviamente Este Es un proceso Interativo No se resuelve En una sola sesión No se resuelve En un solo modelo Tiene que ser interactivo Y es participativo Y es un proceso Muy rico Porque uno aprende mucho Las personas Que están con ustedes Van a aprender mucho Y esto va a ayudar A que tengamos Un problema bien definido Que resolver De acuerdo Con lo que acabamos De ver En los tratamientos anteriores Ahora Estoy promoviendo Esto No solamente Porque lo he visto Con éxito En mi experiencia Sino Por esta siguiente Por esta cadena De acciones Que creo Que ayudan A que Muchas de las discusiones Que luego vemos En Twitter Abstractas Sobre interpretabilidad O Disparidad En el uso De estas herramientas Este Ayudan a aterrizar Estas cosas Y esto nos lleva A la tercera lámina En la cual estaba diciendo Que había que utilizar El método científico En todas estas preguntas ¿No? Si tenemos Una meta clara Hay En el modelo De las personas Que están Proponiendo El proyecto Una idea De qué acciones Se pueden tomar Para alcanzar Esa meta Entonces Tener la meta clara Define automáticamente Qué acciones Se pueden tomar Y si no hay acciones Para tomar Probablemente Haya que Justamente Cumbre esta brecha Primera Entonces Un ejemplo Y es por eso Que critico yo Siempre La utilización De que el proyecto De ciencia de datos Sea el dashboard O el proyecto De ciencia de datos Sea Vamos a limpiar Los datos No porque No existan Estas dos componentes En el proyecto Sino porque Eso no puede ser El objetivo Uno quiere un dashboard Porque quiere resolver Algún problema Y uno quiere Emitar los datos Porque quiere resolver Algún problema ¿No? Y si ya sobre ese problema Y si cree que tiene soluciones Porque está pensando En algunas acciones Hacerlo Si uno tiene las acciones Ahora Sabemos qué restricciones En recursos hay ¿No? Esto Si ustedes están haciendo Detección de fraude A lo mejor No hay una limitación De los recursos Pero En casi todos los demás casos Y de hecho Sí la hay ¿No? Por cierto Pero en casi todos los demás casos Sí hay una limitación De cuánta gente Pueden utilizar Para resolver algo en particular Y ahorita vamos a ver Algunos ejemplos Las acciones Y las restricciones Entonces Me ayudan a definir la métrica Un error No un error Pero una Un misconception Relacionado con esto Es la utilización De AUC Para todos los modelos Que estamos utilizando O accuracy Y esto probablemente Es una buena medida De que tan bueno es el modelo Pero no estamos en este negocio Para hacer buenos modelos Estamos en este negocio Para resolver problemas La ciencia de datos Y machine learning Son herramientas Para poder resolver estos problemas Entonces la métrica Con la cual vamos a seleccionar Y evaluar nuestros modelos No puede ser AUC Si hay restricción De recursos Para resolver Y tenemos dos bonus Si seguimos este proceso Lo primero es Esta metodología El primero es que ahora Hay un proceso De construcción Del producto de datos Porque el modelo Se va a utilizar En algo Y eso va a definir Cómo van a llegar Los datos Qué disponibilidad De datos tenemos En este pipeline ¿Cuándo se van a tomar ¿Cuándo se van a tomar acciones Al respecto? En base a qué personas O entidades Se va a tomar este problema Esto nos define El producto de datos Completo Y lo que tenemos que construir Y además Y sobre todo En políticas públicas Pero no exclusivamente En políticas públicas Nos permite identificar Qué valores son importantes Para la organización Una vez que tenemos La métrica de las acciones Y Teniendo todo esto Nos permite medir Disparidad Y tomar acciones Sobre ello Ya no se volvió Una discusión abstracta Es una discusión Que tiene Una cuantificación Va a haber un Tutorial de esto Más adelante Que va a dar Liliana Millán De Adrián Para ver Que vean Cómo hace Esta última parte Del proceso Utilizando Equitas En política pública Si nos movemos De clasificación Porque ahora Tenemos acciones Vamos a actuar Sobre cosas O personas O lugares El problema Se puede tener Un problema De predicción Y esto Nos va a definir O tenemos que definir Como científicos de datos Y esto ya es parte De nosotros En tanto de la organización Tenemos que definir Estas circunstancias Sobre quién Vamos a predecir Qué queremos saber Sobre la entidad En un horizonte De tiempo Y el tiempo Es algo que nos va a estar Acompañando Constantemente Entonces Nuestros modelos Si una vez que ya Definimos qué métrica Qué acción Y todo esto No se ven En una curva De AUC Porque una curva De AUC Es solamente Un punto De esta gráfica Lo que tenemos Ahora es un conjunto De modelos Que están Accionando Y tomando decisiones A lo largo del tiempo Y el problema Que ahora tenemos Como científicos de datos Aparte de entender Todo esto Es saber Cómo elijo El mejor modelo De esto Y el mejor modelo No se elige Por un solo punto O no necesariamente Basada en un solo punto Si no tiene que ver Con su comportamiento Histórico Y qué repercusiones Va a tener Sobre esto Entonces El término técnico Para esta parte Es que Cross Validation O K4 Cross Validation Probablemente no sea Lo que ustedes Quieren hacer Para entrenar Un modelo Y seleccionarlo Lo que ustedes Van a querer tener Es justamente Un Una Una Tiene que ser Temporal Cross Validation Perdón Y antes de Volvernos a otras cosas Quiero recalcar esto La ciencia de datos Es empiricista Está fuertemente Basada en datos Discusiones muy interesantes Filosóficas Al respecto Pero Esto nos significa Que está completamente Neuble Ustedes Donde está el enfoque O la parte fuerte Del científico de datos Es Justamente En Qué valores Estamos metiendo En la construcción Del producto de datos Siempre hay una selección De valores Ya sé que ustedes Lo están pensando De manera racional o no Pero cuando ustedes Construyen el pipeline Y están decidiendo Qué data sources Qué columnas Qué ringlones Qué método de selección Qué modelos Están tomando decisiones Que van a afectar La disparidad O la performance Del modelo final Y esto se tiene que Recordar Esto se tiene que grabar En alguna base de datos Para que ustedes puedan analizar Y tomar acciones O por lo menos reportar Lo que está sucediendo Esto Los datos Que se están generando Durante el pipeline Les van a permitir Hacer model selection No solamente Basado en el performance Como voy a mencionar ahorita Sino también Poder entender el modelo No en su estructura interna Y toda esta discusión De interpretabilidad Y explicabilidad Que son importantes Sino en cómo actúa Sobre las entidades Que ustedes están revisiendo Entonces hay una parte Posterior al entrenamiento Del modelo Que no es monitoreo Que no es evaluación Que tiene que ver Sobre qué es lo que Están haciendo En particular Estos modelos Y cómo están actuando Sobre diferentes entidades Del sistema Y en las acciones Que propone el modelo Uno puede entender Que es lo que está haciendo El modelo Y eso puede generar Confianza En el uso del modelo Entonces la discusión Entre interpretabilidad Y explicabilidad Que tiene muchísimas Vertientes La estamos transformando En una discusión De confianza Si es que podemos Reportar las acciones Que están haciendo Y es posible Llevar esta discusión Inclusive Hasta 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 el nivel individual Si es necesario Y ahí hay Otras cuestiones técnicas Con feature selection Y feature importance Que Fueron discutir después Pero que no ocurren A nivel individual Teniendo todo esto Teniendo todo esto Y solamente Para recalcarlo Es posible Que podemos Evolar un modelo ¿No? Muchas de las discusiones Que hay actualmente En entrevistas científicas En redes sociales De nuevo Se están manteniendo En el abstracto Este Es bueno tenerlas En el abstracto Supongo Soy físico De profesión Entonces en algún momento La abstracción Era el mismo Termino que había Pero Lo que nos da Ciencias datos Es poder aterrizar La definición Del problema La utilización De datos La generación De datos Para hacer esto Nos permite Evaluar O tomar una decisión Sobre si el modelo Está haciendo Lo que nosotros Queríamos que haga ¿No? Este Vamos a identificar Que podemos cambiar De algunas investigaciones Nuevas en disparidad Hacen modificaciones De la predicción Para mejorar La paridad De maneras De maneras Más o menos Matemáticas O científicas Este Pero si no tenemos La métrica Si no tenemos El problema Si no tenemos Las acciones Todas esas discusiones No son O todos sus métodos De nuevo Son completamente Abstractos Y no Y no van a ser Entonces La evaluación Nos va a ser Esta cita Proviene de este artículo Que es altamente Recomendable Este Es muy interesante Porque muchas De las críticas Que le hacen Modelos econométricos En realidad Siguen aplicando A nuestros modelos De machine learning Voy a Voy a brincar Esta parte Para avanzar Porque me quedan 10 minutos Pero puedo regresar A ella Aquí solamente Iba a discutir Cómo se ve Una selección O una evaluación De modelo Pero lo que quería En esta imagen De caricatura Es Que regularmente Nosotros nos enfocamos En el eje De las X Para seleccionar Nuestro modelo Independientemente De la métrica Que estén utilizando Y las críticas Que acabo de hacer Hay que incorporar Otras dimensiones Aquí estoy poniendo Vallas o disparidad O justicia En la protección De las acciones Pero ustedes Pueden modificar Esto Para agregar Una escala De 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 interpretabilidad O explicabilidad O pueden agregar Otras dimensiones Hay muchas más dimensiones Para poder hacerlo Este Esto Es justamente Lo que estaba diciendo antes Le voy a brincar Perdón por esto Todas las láminas Las láminas Las van a tener Y hay más láminas Abajo Con notas Este A lo que Lo que todo este trabajo Va a dar Y esto es importante Y es aquí donde está Una de las fallas Que vienen reflejándose De todo De fallar Desde el inicio Del proceso Es que muchos de nosotros Lo que le vamos a afinar A nuestro cliente Es un solo modelo Y se lo habíamos dado Es decir Aquí está la verdad Aquí está el modelo Tómalo Ya escogí K Ya escogí la métrica Ya escogí el modelo Ya también cuenta Todo lo que teníamos que tomar Aquí está Y esto en realidad No es lo que uno entrega Al final Y aparte No es No es No es honesto De entregar ¿No? Uno tiene que entregar Un menú De opciones Entonces Me voy a regresar Una lámina Solamente para mostrar Esta gráfica A lo mejor no se alcanza a ver Porque la pueden ver En el sitio de Equitas Esto es un proyecto real Lo estuvimos haciendo Y estamos comparando Dos modelos El azul es el modelo De Machine Learning Y el modelo Es El modelo en rosa Es el naranja Perdón Es el modelo original Que está utilizando La organización Hay un baseline Ese es el que calculamos Podemos seguir los pasos Del gap Y todo Y lo que pueden alcanzar A ver Es que el modelo Es En azul ¿No? Pareciera ser Mejor Es mucho mejor En otra gráfica Que el modelo en naranja Pero Además Tiene una disparidad Menor Que el modelo Naranja Salvo en algunos casos Entonces Este modelo El azul No fue el único Que se le presentó Al cliente O al partner En esta ocasión Se le presentó Una selección De modelos Este Con este tipo De gráficas Para que él escogiera Cómo se iba a ver El futuro En cuanto a disparidad O explicabilidad O costo social De estarlo utilizando Depende de qué dimensiones Además De la gráfica De performance ¿Ok? Eso es lo que refiero Con un menú Ustedes Entregan como científicos De datos Un menú De opciones Para que se tome la decisión Y hay una discusión De nuevo Con el partner Para ver si esto Es lo que usted Lo que se quería O cómo se va a aplicar Tengo cuatro minutos Estos son algunos De los proyectos Que estuvo mencionando Chucho Jesús Perdón En los que hemos participado Todos estos Están documentados Ya sean artículos De KDD O en En ese blog Que está mencionando Allá abajo Pero en todos ellos Fueron resultados Con la metodología Que estamos diciendo Este En todos ellos Hay esta discusión El código está abierto Se puede Se puede Se puede descargar Ustedes no tienen acceso A los datos en sí Pero tienen acceso A esto Y lo que queremos Estar aquí Es justamente El rango Y de la aplicación Táctica O operativa De ciencia de datos ¿No? Identificar Riesgos O identificar Para poder Con suficiente Antelación Para poder actuar Sobre la persona En riesgo O la entidad En riesgo Y tratar De que no caiga En ese riesgo De eso se tratan Todos estos proyectos No se trata De identificar Al alumno Para no inscribirlo No se trata De identificar Al policía Para correrlo No se trata De identificar La fábrica Para cerrarla Se trata De Se trata De Ok Esta Esta entidad Tiene este riesgo Lo estoy prediciendo Ya validé Que está correcto Ya vimos Que la disparidad Es la adecuada Según los grupos Protegidos O en riesgo Hice todo esto Pero mi acción O mi temporalidad De predicción Es la suficiente Para que yo pueda actuar E evitar que esta entidad Tenga este problema ¿No? Si podemos discutir De ello Si ustedes quieren Igual Voy a dejar las láminas Pero Ustedes pueden seguir Todo el proceso Que acabo de mencionar Con algunas herramientas Que estamos proporcionando Este Pero Volviendo hacia la parte Estratégica Y ahora si ya voy a acabar Son tres láminas más Creo que Otro de los errores Que hemos estado teniendo Como científicos de datos Es que nos estamos Enfocando Y eso tiene que ver Con Como nacemos Como 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 Campo de estudio A partir de la estadística Y la econometría ¿No? Entonces Los métodos que utilizamos Para resolver O apoyar La toma de decisiones Son altamente De este tipo Es decir Son basados únicamente En datos En algunos casos Simulamos Que tenemos algún modelo Como alguna regresión lineal Aunque la volvamos Bayesiana Este Y listo ¿No? De hecho Pensar Desde la comunidad De ciencia de datos O de emociones Pensar en un modelo O una participación Con media Más participación Humana Es como Altanatema Y muchas críticas Que le hacen Ayuda a Per Tienen que ver Con esto Porque tenemos Una confianza Casi absoluta ¿No? En la red de Ronald Y Lo que es importante Es que tienen Esta gran limitante Y es algo Que quiero En el último Minuto o dos Si me dan Es esto Nuestros modelos Están ignorando La retroalimentación Del sistema Nuestros datos No capturan Los feedback loops Del sistema No lo hacen Por como están En los métodos estadísticos Incluidos redes neuronales No las construyen Y eso nos deja En que Todo lo que le ocurre Afuera del sistema Es Del sistema Porque ya lo limitamos Lo suficiente Es una variable exógena Que no podemos predecir No podemos utilizar No podemos aplicar Policía al respecto Este Es una limitante De Investigación de operaciones Es una limitante De econometría Es una limitante De estadística Es una limitante De ciencia de datos Y de machine learning Y esto nos lleva De nuevo al COVID Muchas de las críticas Y muchos de los esfuerzos Que está haciendo el CONACIR Y los científicos del CONACIR Que son SloAve Y gente muy capacitada Y yo conozco a muchos de ellos Y yo he hecho Algunos de esos modelos Es Que el modelo Se está utilizando Para predecir Y no es lo que queremos Nadie A lo mejor nosotros Por vanidad Queremos creer Que tenemos un modelo Muy bonito Y que es muy predictivo Pero de nuevo Lo que queremos lograr Es Es conseguir El objetivo Queremos que nuestra estrategia O la estrategia De la organización Sea Sea Robusta O inclusive Antifrágil Ante Ante la incertidumbre Que estamos Teniendo en nuestro sistema Entonces Fue muy chistoso En esto del COVID Porque de repente Nos quedamos sin datos Históricos Para poder predecir Esta situación Tuvimos que recorrer A modelos De cuestiones diferenciales Lo cual está perfecto ¿No? Los modificamos Para poder incluir Algún tipo de incertidumbre Y estamos haciendo Predicciones al respecto Cuando la predicción En sí No nos lleva a ninguna acción Lo que debemos de sacar De este Una de las muchas cosas Que debemos de sacar De esta situación Es que esto Esta situación En la que nos tenemos Esta fragilidad En la que estamos Sistémica Como debió de haber Actuado Ciencia de Datos Fue antes de esto Debemos de haber tenido Herramientas No para predecir Este evento Sabíamos que iba a ocurrir Estaba esto Estaba Hay literatura científica De que esto iba a ocurrir No COVID Sino todo esto Décadas antes Sino cómo robustecer El problema Cómo Modificar el sistema Para hacerlo Y las herramientas Para eso Ya que esto concluyo Rápidamente es La utilización de simulaciones Con todos los problemas Que esto conlleva Y mezclar Y utilizar Ciencia de Datos Back and forth Para robustecer Las simulaciones Pero También para tomar en cuenta Insertidumbre profunda Entonces El COVID Y muchos de los riesgos A los que mencioné En la primera lámina Donde está haciendo Qué problemas Teníamos Involucran Insertidumbre profunda No tenemos Distribuciones de probabilidad No tenemos Un modelo Como de ecuaciones Diferenciales Sobre el cual Podemos construirnos Y no tenemos La suficiente cantidad De datos O no es ético Construir esa cantidad De datos Para poder aplicar Las técnicas de Machine Learning Tradicional Esto no significa Esto no significa Que un científico De datos Nos debemos echar Para atrás O que Ciencia de Datos No funciona Significa que hay que Utilizar el nuevo Contexto Con nuevas herramientas Insertidumbre profunda Insertidumbre profunda Es justamente Ese camino Este Surgió casi Casi el mismo tiempo Que Machine Learning Este libro Es gratis Y puede descargar Este Y es La única manera Que tenemos En Machine Learning O de las maneras Más exitosas Para moverse Hacia la parte estratégica Y generar Sobre estos problemas No porque nuestro modelo Sea bueno De hecho esto Técnicas de Insertidumbre profunda Es algo De humildad De que el modelo No es lo importante No que tan bueno Somos programando No que tan bueno Somos con la tecnología Sino como podemos Hacer que la estrategia Sea lo suficientemente Robusta Para conseguir No volver a pasar Por una crisis de esta Yo con esto Termino Muchas gracias Por su tiempo